¿Qué onda gente? ¿Cómo le va a toda la gente del Facebook? Acá estamos grabando algo, algo de lo nuevo que se viene, que va a reventar en todos los autos y en todos lados, estamos acá con Carlitos de McDonald's ¿Cómo anda amigo? Acá bueno en el estudio de Kevin acá, por primera vez vino a conocer a Kevin estamos grabando acá con mi amigo el delivery, muy pronto se viene en McDonald's el delivery Para vos, el pirata escumbiero Rocho, así que mirá, acá vamos a... Tengo la garganta limada, así que ahora te voy a mostrar con un pedacito en adelanto Escuchalo, quedate con las ganas Y como dice con las palmas de la mañana, todas las palmas de la mañana Vamos los piratas que no vuelvan hasta mañana, como dice que acompáñame con las palmas Desde que la noche invita, los piratas que arrancan la gira ¿Dónde están los cubiernos? ¿Dónde están los cubiernos? ¿Dónde están los cubiernos? Manos arriba, arriba el que me va a coquinar Todas las manos de arriba, haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas McDonald's, 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 seguimos de jodas Manos arriba, manos arriba... Ahí nomás, ahora le vamos con las ganas, listo, ahí nomás Eso, ahora esto va a salir esta semana, sale viernes o sábado, ahora vamos a ver qué día Así que bueno gente, saluditos para todos, para todos los que nos siguen al delivery Para toda la gente que nos sigue en McDonald's, toda la gente en el Facebook que lo hace el aguante Y todas las páginas que lo suelen en otros temas, chau El delivery